No puedo, me pierdo, me muero. ¡Juan! ¡Esperá, es peligroso! ¡Amanda! ¡Ay, Juan! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿No te hicieron nada? No, no, no. ¡Ay, Juan! Decime una cosa, ¿es cierto lo que me está diciendo este tipo? Doctora, quería saber si tiene alguna novedad, alguna noticia acerca del caso de Selena. Discúlpeme, pero yo no puedo dar ese tipo de información. Mi cliente me pidió absoluta reserva. Pero entonces es cierto, ¿por qué no me lo dijiste? Lo lamento, ¿eh? No sabía que no estaba al tanto de nada. No quiero que vuelvas a acercarte a mi esposa por ese asunto de Selena. ¿Está claro? Hola. Hola, encantada. Saludá, Damián, por favor. No seas descortés. Hola, ¿qué tal? Pero déjense de joder, dale un beso. ¿Qué tanta formalidad? Che, por favor. Amparo. Él es Germán, mi cuñado. Hola, ¿qué tal? Voy a llevar los bolsos al cuarto. Disculpame, a veces tiene un carácter un tanto extraño. Bueno, ¿vamos a tomar algo? No, 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 gracias, les agradezco, pero prefiero irme. Lupe, por favor, hoy tengo a toda la familia reunida, dale. Dale, sí, quédate, por favor. Eso. Bueno, está bien, un ratito. Amparo, ¿podés venir al cuarto, por favor? Amparo, ¿cómo puede ser que estés defendiendo a mi sobrina? Soy abogada y Selena necesita defensa. ¿Qué te preocupa? No, 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 si no me preocupa. Simplemente que yo me imagino que esa chica está diciendo que ella no entiende por qué está encerrada y echándole la culpa a Dios y a María Santísima. No me extrañaría nada que le eche la culpa a su padre, a su madre y a mí mismo. Bueno, si es por eso, quédate tranquilo, porque Selena no está metiendo a nadie. Lo único que quiere es salir de la cárcel y ver a su hijo. ¿Por qué está metida ahí adentro? ¿Qué hace ese tipo ahí afuera? Voy a atender a la amiga de Pedro. Escuchame, no te metas con Selena. Es una chica peligrosa, ya te lo dije alguna vez. De vos decían lo mismo y sin embargo te defendí, ¿te acordás? Lo único que falta es que se empiecen a acercar los vela a usted. Bueno, como tarea quiero que escribas todo lo que te acuerdes del cuento que leímos, ¿sí? Sí, igual me lo sé en memoria. Mi abuelo me lo contó muchas veces. ¿Tuviste abuelo? Sí, pero siempre le decía abuelo. ¿Y qué otras cosas hacían con tu abuelo además de leer? Jugábamos a las damas. Yo siempre le ganaba. Porque leer un tramposo siempre me dejaba ganar. Ah, así que eso te hacía tu abuelo. Sí, es un tramposo, bueno. Después me enseñó a pintar. En mi cuarto tengo un cuadro que hizo con mi cara, es igualito a mí. Yo lo extraño mucho. Por eso siempre le rezo. Y yo sé que me está mirando desde el cielo. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Primero estuve enfermo y después se murió. Bueno. Por hoy es suficiente. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿No? Sí. Si vos no me querés ver más, venís y me decís la verdad. Pero no me inventes cualquier cosa. Bueno, no te estoy inventando cualquier cosa, es la verdad. Cortala, es la verdad. Pero cómo, está bien que vos y Tadeo son pareja, claro. Bueno, está bien, sí, te creo. Y sí, obvio que me tenés que creer. No sé de qué te estás riendo. ¿Sabés por qué me río? Porque yo hubiese esperado cualquier cosa de vos. Pero que me inventes semejante estupidez para patearme nunca, nunca. Así que te voy a pedir un solo pavor. La próxima vez inventá algo un poquito más coherente, un poquito, no sé, pero no me inventes pavadas, ¿eh? Chau. Mirá, yo no digo que te hayas tomado de estúpida, pero que te estás gastando y... Sí, cortala que Ricky se la rebanca. Para de tomar, ¿no? Sí. Pero si voy por el segundo recién. Ay, te juro que no sé qué hacer. No, para mí Ricky no mintió, ¿eh? Yo le vi unos gestos medio... Acá lo único rarito sos vos, nene. Sí. Pero qué te pasa, viejo Ricky salió parecido a mí, es un semental. Sí, pero estuvo en cana y ahí ya se sabe. Te pido por favor... ¿Pero qué, vos estuviste? No, nunca. ¿Pero qué te van a meter en cana vos mientras te toman la declaración y se te termina la condena? ¿Qué? No, basta, pará, no les hagas caso. Mirá, nena, dejá de preocuparte, ¿por qué no vas a hablar con él? Quizá está pasando por un momento difícil, a lo mejor habla con vos y es una ayuda. Hola. Gracias. Juan, te arriesgaste demasiado. No sé qué hubiera pasado, si no llegaba la policía, ¿qué? ¿Alguien tenía que hacer algo para que estos tipos terminen en cana, Amanda? Sí. Y bueno. Yo te juro que ya no sé cómo agradecerte todo lo que hiciste por Tavo. No lo hice por Tavo, lo hice por vos. Amanda, yo te dije que te podía meter en problemas y bueno, me viste bola. ¿Estamos? Igual yo no te iba a dejar en manda, no soy de ellos. No, ya lo sé. Ok, ¿qué vas a hacer ahora? No sé, voy a seguir tratando de ayudar a Tavo. ¿Por qué insistís, Amanda? Porque yo sé cómo es estar sola. ¿Qué estás haciendo? Lo que tendría que haber hecho hace rato. Irme lejos de todos y especialmente de vos. Pero ¿cómo te vas a ir? Yo no quiero que te vayas, yo te quiero ayudar, Tavo. Ya me ayudaste demasiado, Amanda. Más de lo que me merezco. Soy un cobarde, me escudé detrás de la falopa para seguir viviendo. Yo no tengo huevos para estar al lado tuyo. Volvé con Juan. Él sí te merece. No, yo... Si te vas yo me voy con vos, Tavo, te lo prometí. Y lo voy a hacer. No. No podés venir conmigo. Me decidí, Amanda. Voy a empezar con la rehabilitación. Tengo todo preparado para empezar con el tratamiento. Tavo. Vos sos muy valiente, ¿sabías? Y yo estoy segura de que te vas a curar y que vas a volver con mucha fuerza y vas a seguir adelante. Gracias. Ojalá algún día podamos volver a estar juntos. Te voy a ir a ver todos los días, ¿sabés? No. Esta vez no me quiero apoyar en nadie. Tengo que salir solo. Te quiero. Te quiero. Ay, Tomás, ¿hasta cuándo vas a tener los ojos tapados? ¿No te alcanzó con lo que viste? Mirá, Connie, yo confío en Daniela. Cuando Daniela vuelva me va a contar dónde estuvo. Bueno, si es que vuelve, ¿no? No me pongas más nervioso de lo que estoy. Connie, por favor, te pido. No, vos estás nervioso porque sabés que te estás engañando. No soy yo. Basta, contala. No me estoy engañando. Dejá que atiendo yo. Hola. Hola, Tomás. Daniela, ¿dónde estás? ¿Pero por qué no vas a venir? ¿Estás bien? No, no te puedo explicar ahora. Mañana hablamos. Te tengo que dejar ahora. Chau. Así que el programa estaba grabado. Sí, sí, Lucio lo grabó porque se tenía que ir y bueno. Claro, bueno, si no tenía que suspenderlo. O de última ponerle un reemplazante. Sí, eso lo pensaron. Lo que pasa es que Adrián no anduvo tan bien como Gabriel y... Claro, no es lo mismo, obvio. Claro, Gabriel es mejor, ¿no? Sí. Bueno. Me voy. Choco, no. Lo que te quería decir una cosa. Decime, ¿qué pasa? No, que yo... Que vos, qué rico. Que estoy muy contento de haberte acompañado hasta acá. Eso. Bueno, chau. Chau. Chau, mi amor. ¿Qué te estaba esperando? Mi amor, si te escucho a mí está todo muy complicado. Parece que no quieren aceptarme ayuda. No encuentro en tu historia clínica. Y sin eso... ¿Entendés? Pero... Pero... Venga, ¿qué haces acá? ¿Vos no estabas grave? ¿No tenés que estar en la cama? No, eh... Lo que pasa es que... ¿Qué, mi amor? Yo en realidad estoy más sano que nunca. ¿Cómo? Fue una jodita. De muy, de muy, pero muy mal gusto. ¿Qué fue una qué? Una jodita. En serio. No puedo creer, beca. Yo no lo puedo creer. No lo puedo creer. Yo estaba hecha bolsa pensando en vos por tu culpa. Y vos con tu mejor cara me decís que era una jodita. Fui el más grande de los estúpidos. Lo sé. Te pido perdón. No, beca. No te das una idea. La angustia me hiciste pasar. Nunca te lo vas a imaginar. Fui, perdón. Renata, escúchame. Por favor, te pido. Renata. Renata. Para, 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 para. Ahora me tenés que dar explicaciones a mí. Pero ¿cómo se te ocurre hacer bromas con una cosa tan grave? ¿Qué tenés en la cabeza? Perdóname. No, no. No hay perdón que valga. Todo el mundo buscando tu expediente. Te burlaste de la gente de la clínica. Te burlaste de Renata. Y traicionaste mi confianza. Tienes razón, Fede. Déjame que te explique. No, no. Yo te voy a explicar a vos. Te metiste con un tema que para mucha gente es verdaderamente un tema de vida o muerte. ¡Sos un irresponsable! Yo pensé que había madurado, pero veo que me equivoqué. Y por supuesto que no te puedo seguir confiando en ningún trabajo. Fede, vos tenés razón. Yo soy un boludo. Yo soy un boludo. Yo no me merezco tu confianza. Pero por favor, yo te prometo. No, 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 no. Pará, pará, pará. No me prometas nada. No me prometas nada ni me pidas nada porque ahora estoy muy caliente. ¿Ok? Dame una última oportunidad, por favor. Perdón. Este, yo dudaba si irme o no irme. Pero ahora que veo cómo tratás a mi nieto, verdaderamente me voy más tranquilo. ¿Cómo que tengas, abuela? ¿A dónde? Mañana me voy, a Buenos Aires. ¿Y por cuántos días? ¿Mucho tiempo, no? No sé, no sé. En realidad, tal vez por mucho tiempo. Sí, porque allí está la abuela y la extraño mucho, ¿sabés? ¿Y a dónde aprendiste a bailar? En la Escuela Nacional de Danzas. Soy profesora de danza. ¿Te gustaría aprender a bailar? Sí, me encantaría. ¿Qué me podés enseñar? Montiti, deja de hablar y terminá de comer ese flan, por favor. Mirá, yo lo estoy terminando. ¿Y Perla también aprendió ahí? ¿Y qué tal, Lupe? ¿Te gustó la cena? Sí. Sí, me encantó. Muchas gracias. No, por favor. Igual me mentiste. Me dijiste que íbamos a tomar alguna vez. Bueno, me voy. ¿A dónde vas hasta ahora? Dejálo, que no tiene cosas que hacer. No, deja, Lola, ¿qué le puedo explicar? Voy a laburar de sereno, que no será un laburo joya, pero me viene bien para pagar algunos gastos extras que me surgieron. ¿Alguien va a usar la motito porque pensaba llegármela? No. No. Bueno. Entonces voy a buscar la llave. Están en el cuarto, ¿no? Sí, supongo que sí. ¿Alguien quiere café? Yo me voy al dormitorio. No aguanto más. Te espero ya. Bueno, yo también me voy porque mañana tengo que ensayar temprano, así que... Bueno, yo me voy a mi pizza. Chau, hasta luego. Chau, hasta luego. Te acompaño. Dale, vamos. ¿Y te vas a llegar tarde? Bueno, no sé, pero... ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? ¿Ves? Ya te olvidaste. Prometiste que me ibas a llevar al colegio. Bueno, no importa, linda, si no te llevo yo. ¿O yo? No, no, quiero que me acompañe él. ¿Ves? Nunca cumple con sus promesas. Es un mentiroso. Bueno, Titi, no digas esas cosas adelante de Lupe. ¿Qué impresión se va a llevar de mí? La verdad es que sos un mentiroso. Bueno. Disculpame, no, no. ¿Te puedo pedir un remis? No, 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 sí, sí, no, todo bien. Sí, yo... Mira, que te llevé, Damián. Así no te vas sola. No, no se preocupen por mí. Yo me pido un remis. No hay problema, chicos. No, Lupe, sí, sí, sí. Damián, me haces el favor. La podés alcanzar con la moto. Quedate tranquila que mi hermano es 100% confiable. Jugábamos a las damas. Yo siempre le ganaba. Porque él era un tramposo, siempre me dejaba ganar. Ah, así que eso te hacía tu abuelo. Sí, es un tramposo. Después me enseñó a pintar. En mi cuarto tengo un cuadro que hizo con mi cara. Es igualito a mí. Yo lo extraño mucho. Por eso yo siempre le rezo. Y sé que me están mirando desde el cielo. Primero estuvo enfermo y después se murió. ¿En qué estás pensando? Eh, si te acordarías algo de tu nieto. Bruno. Sí. Algo me acuerdo. Pero de cuando era muy, muy chiquito. Después no... Lo que sí sé es que... Es que ese Bruno ya no está. Ya no está en su lugar. Hay otro. Hay otro que se hace pasar por él. Otro monstruo que... Que se las arregló para que me encerraran. En un lugar horrible, espantoso. Ay, Dios mío. Trato de sacarme esa cara de la mente, pero no puedo, no puedo. La cara sigue ahí. Sigue, sigue. Mirándome con unos ojos... Vacíos, fríos. No, abuelo, no. Quédate tranquilo. Vení. Acostate un poquito. Descansamos. Y Nico, ¿le contaste a Octavio lo de Yocó? ¿Qué me tiene que contar? Que está medio metido con ella. Que se la está por levantar. Ya le falta poco. No, bueno, bueno. Para hablar del verbo, me parece que no es levantar tampoco. Nada. Le mentí con el tema de la radio y se complicó todo. No sé, no sé cómo puedo hacer para decirle la verdad sin que me cuelgue, ¿no? Para mí tenés que ir de frente, ¿no, Octavio? Decirle la verdad. Si te importa, se lo tenés que decir. Sí, sí. Yo voy de frente, pero... No sé, no me animo. Si se ofende, ¿qué pasa? No sé, algo hay que arriesgar. Nico, pasame la palita. Sí, sí, pero me hace si yo le digo todo y... No sé, me doy cuenta de que no me quiere, que no le importo. Ay, no sé. Igual. Bueno, chicos, yo me voy a pedir un remis porque estoy un poco cansado, así que me voy a ir. No, igual, igual ya no, vamos a dormir todos. No, 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 quédense ustedes del bastón. Acá está. No, no, no. Si me están pasando bien, quédense. No, no, pero vamos a dormir. Bueno, entonces seguimos hablando mañana y acordate que todo va a estar bien. Tenés que jugarte por ella. ¿No vas a trabajar esta noche? ¿Vas a seguir con lo de Selena, Germán? No, no, esta noche no, no, no. No, te pregunto por qué, ¿sabes qué? Me dieron ganas. Germán, acordate lo que dijo la doctora. Lo que dijo la doctora, lo que dijo la doctora me suena más a un pretexto para darnos ganas. Y te quiero avisar que conmigo está funcionando. Bueno, pero conmigo no. Y tu actitud tampoco fue buena, así que... Yo quedé un poco asustada. Amparo, estuve nervioso. Yo lo sé, lo acepto. Pero también sabés que yo no soy así. Mirame un poquito. ¿Compartimos el mismo sueño? ¿Ser felices? Bueno, hagamos algo juntos por la pareja. Por Dios, te lo pido. Pero no te llenes esa cabeza de cosas negativas, de algo que nos puedas jugar en contra. Por favor, amigate. Vení, vení. Acá. Resistite. Resistite. Igual vas a caer en mis manos. Damián, es una lástima. Una verdadera lástima. Una verdadera lástima. Una verdadera lástima. Ale, Ale, Ale. Por lo menos podés sentarte al leerlo acá. Escúchame, vas a seguir mucho tiempo más sin dirigirme la palabra. Desde ayer que estás así. Yo no pensé que estaba mal ir al barco de Germán a pasar la tarde. No pensé. Además, ya te dije que nos invitó y creí que era una buena idea. ¿Y una buena idea para quién? Explícame para quién era una buena idea. Verá, vos hasta hace poco estabas celosa, estabas insegura por Amparo. Y ahora, de repente, se te ocurre que tenemos que estar juntos todo el tiempo. Decime qué mierda querés. ¿Me querés poner a prueba? ¿Querés ver si todavía siento algo por ella? Y por si fuera poco, con eso no te alcanza. También me decís que no puedo hacerte el amor como corresponde. Me tratás como un pelotudo. Eso es una broma, ¿verdad? Sí, una broma de pésimo gusto. Bueno, ¿sabés qué? En todo caso, tampoco tenés derecho a hacértelo ofendido. ¿Y sabés por qué? Porque no mentí cuando dije que no te calentabas conmigo. Vos pretendés que nos escuche Amanda, ¿no? Es eso. ¿A mí qué carajo me importa que nos escuche Amanda? ¿Entendés? A vos se te ocurre traer un drogadicto acá, a mi casa, que deja de serlo porque vine con la novia, él se va y me deja el regalo a mí. Y me la tengo que bancar. Sos la persona más egoísta que conocí en mi vida. La más egoísta. No te importa nada de nadie. Chicos, Vera, por ahí tenés razón. Yo debería irme. Yo no tengo nada más que hacer acá. Yo no tengo nada más que hacer acá. ¿Qué hacés? ¿Te vas de viaje? No. No, me fui a lo de Alejandro. No, ya no tenía nada que hacer ahí. ¿Y está vos? Se internó para rehabilitarse. ¿Y vos qué vas a hacer? No sé. Ahora sí me quedé sin nada. No tengo laburo, no tengo dónde vivir. No sé, voy a tener que volver a empezar de cero. Bueno, pará. No es mucho lo que te puedo ofrecer, pero... Ya sabés que podés contar conmigo, ¿no? Después de todo lo que pasó, ¿vos vas a seguir ayudándome? ¿Por qué lo haces? Amanda, yo cometí muchos errores. Cuando yo estuve mal, vos me mancaste. Bueno. Ahora me toca a mí. Mira. Vos no vivís acá, pero igual te voy a pedir un favor. Cuídame las plantas, ¿eh? Sabés que es la época de las bagosas, de los caracoles. Son una plaga. Te lo prometo, papá. Igual yo voy a hablar por teléfono, ¿eh? Porque quiero saber cómo están todos ustedes y, por supuesto, cómo anda Benjamín, ¿no? Porque a Benjamín hay que vigilarlo de cerca, ¿sabés? Porque... No se preocupe, Emilio. De Benjamín me voy a encargar yo. Bueno, che, ténganme un poco de consideración, aunque sea en este momento. Pero escuchame. Ahora te voy a extrañar mucho, en serio. Pero igual vas a venir, ¿no es cierto? Sí, sí. Se lo prometiste a la abuela. ¿Sí? Sí. Ah. ¿Ustedes, chicas? Que sean todos muy felices. Y cuiden mucho a mamá. Mamá que es medio loca, pero... el otro medio es muy bueno. En fin, yo las quiero mucho a las tres. Nosotros también te queremos mucho a la abuela. Bueno. Llegó el comiso. Ya es la hora. Ay, mi niño. No quería quedarme sin pedido. ¿Vos cómo supiste, Herrera? Se lo dije yo. Claro. Porque para mí es como si fuera mi nieta. Bueno, qué bueno. Si aprovechamos... Eh... El niño, por favor, no se olvide de mí, ¿sí? De la buena gente. Uno nunca se olvida. ¿Qué haces levantar tan temprano? Es que... No pude dormir en toda la noche. Mirá. Mirá cómo estoy. Mirá, yo necesito que vos me expliques... Esto, lo de Tadeo. Mirá, yo ya te dije la verdad. No. No hay otra cosa. Sí, si no me crees, ¿viste? No, es que no te puedo creer. ¿Cómo te voy a creer? Siempre te gustaron las mujeres. Siempre. O sea, no podés haber cambiado, ¿me entendés? Mejor la... No, no, no. No, es que... Tal vez vos necesitás que yo te ayude. A mí me encantaría ayudarte. Está bien. Yo sé que te puedo ayudar. Está bien. Yo no necesito que me ayude. Pero que no me eches. Mi único problema acá es Tadeo. Y no tiene solución ya, ¿está? Está. Acá está el teléfono. Lo voy volando a la clínica. Chau. Chau. Hola. Sí, ¿qué tal hablo con la casa de Daniela Arias? Sí. ¿Está ella? Ah, bueno, gracias. No, de un amigo. Chau. Parece que hace tiempo que no va para allá. Bueno, si querés hacer los ejercicios, yo te ayudo. ¿Eh? Vení. No, gracias. Ahí está. Bueno, ¿te acompaño? No, prefiero estar sola. Está bien. Yo sabía que esa mina iba a hacer algo así. Te juro que la mataría. Bueno, primero vas a tener que encontrarla, entonces. Sí, no sé cómo. Pero yo me voy a encargar de todo esto. ¿Y mamá? A pesar de todas las discusiones que teníamos, la verdad es que lo voy a extrañar mucho, papá. ¿Por eso te trajiste todo el jardín para acá? ¿Eh? Sí, mi amor, tengo que cuidar mucho estas plantas y es mejor tenerlas a mano, viste. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Ay, Nico. ¿Qué? Qué lindo que estás. ¿Para qué te vestiste así? O mejor dicho, ¿para quién? No, bueno, tampoco para tanto, estoy así nomás. Porque... Estás muy bien. ¿Vos, Yoko, cómo estás? ¿Bien? Bien, sí. Bueno, parece que no querés hablar mucho conmigo, ¿qué pasa? No, bueno, lo que pasa es que... Se fue mi abuelo y estamos todos un poquito tristes. Y bueno... ¿No querés que caminemos un poco, así te distraés? Chicos, no se enojen, pero yo necesito todo este espacio para seguir trabajando. Así que, ¿por qué no se van a dar una vuelta? Vayan, vayan, que les va a venir muy bien a los dos. Sí. Vale, vamos. Chau, ma. Chau, chicos. Chau. Hasta luego. Bueno, nos están dando cuentas de tres cifras y también de multiplicar. Bueno, y en lengua nos están dando... A ver... A ver... Ah, nos están dando adjetivos y sustantivos. Bueno, mamita, no lo aturdas. Viniste a ayudarlo, no a preocuparlo. Bueno, yo no me voy a preocupar. Si se preocupe, la maestra que me viene a ayudar. Ah. Ah, ¿no te estás atrasando? No, bueno, esa es la idea, ¿no? Que Alex no pierda el grado. ¿Es una maestra particular? Sí. Si vos querés, yo lo puedo ayudar. Porque igual no va a seguir faltando al colegio. Son unos días nada más. No, yo te agradezco. Por ahora vamos a seguir así que estamos bien. Está claro que si Bruno tomó esa determinación es porque Alex está enfermo, ¿no? Yo lo vi bien. Pero no lo suficiente como para que vaya a la escuela. No, sí, sí. Yo lo vi bien. Lo noté un poco desganado, pero es lógico. Te extraña. Yo sé que la única solución es que salga de acá y para eso vos necesitas más datos. Y yo te los voy a dar. Aunque en realidad la única persona que me puede sacar de acá es Leandro Belaustegui. Pero vaya a saber dónde está. ¿Estás seguro que te sentís bien? Sí, claro, claro. Mirá que si no puedo suspender la clase. No, no hagas eso. Anda tranquila. ¿Seguro? Tranquila. Bueno. Chau. Cuídate. Sí. Vení, abuelo, vení. No, 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 no. No, 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 no es eso lo que dije. ¿Te acordás? No es eso, era uno, uno, dos, tres. Uno, uno, dos, tres. ¿Te acordás? Ya está, ahora sí. ¿Seguro? Bien. Vale, a uno. Vamos, 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 intentalo de nuevo. No, 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 no. ¿Qué pasa, nena? Te falta concentración. ¿Qué es lo que está pasando? Por favor. ¿Eh? Esto es disciplina. Va, va todo de nuevo. No, Turco, todo de nuevo. Sí, desde el principio. Yo quisiera saber en qué estás pensando, nena. Vamos. ¿Y? ¿Qué me decís? ¿Te gustó Lupe? Es divina, ¿viste? Sí, sí, es divina. Bueno, me disculpaste, voy a llevar esto al banco. Ah, claro, sí, 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 sí. Y tiene una sonrisa espectacular. Y es de dulce, calladita. ¿Viste? Raro, ¿no? Porque uno la ve haciendo todo ese despliegue arriba del escenario. Y cree que es súper extrovertida. Pero no, nada que ver. Es... Ey, ey, despertate. Eh, eh, nena, volvé. Tenemos que seguir ensayando. No, dale, dale, Turco. Te estaba escuchando, ¿sí? Te estaba escuchando. Dale, dígela que no, ¿eh? Dale, larguemos, dale. Bueno, vamos. No, 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 así, así no se puede seguir, querida. Vos estás en otra cosa. ¿Por qué no vas? Te relajás. Te dormís un ratito. Porque hoy estás para cualquier cosa menos para esto, ¿eh? Por el bien de los tres. Andá, andá. Fede. Sí. ¿Necesitas alguna otra cosita más? ¿Yo me equivoco o vos estás intentando congraciarte conmigo? ¿Cómo que cayó? No, no, Freddy. Bueno, bueno, está bien. No, me pareció nomás. Bueno, discúlpame. No, claro. Es que, bueno, eh, Fede, en realidad te tengo que pedir un favor. Te cuento, yo con Renato me mandé una macana muy grosa y le tengo que pedir disculpas. ¿Te querés ir antes? Sí, por favor. Por favor. Sí. Está bien, andá. Gracias, Fede. Muchísimas gracias. ¿No te ibas? Sí. Pasa que pedirle disculpas a Renata sin efectivo va a ser el doble de difícil. Perdón. Yo entendí bien. ¿Vos estás pidiendo que yo te financie tu reconciliación con Renata? Tomalo a cuenta de mi sueldo, Fede. Fue un adelanto, yo te prometo, te prometo que a partir de ahora, bueno, a partir de mañana voy a ser el mejor caminero que pudieras haber tenido. Dale, decime que sí. Estas son la mamá y el papá y este de bigotes es mi tatarabuelo. Ya me imaginaba yo eso. Ya me imaginaba yo eso. Ahora, ¿vos cómo hiciste para saber todo esto de tu familia? Mirá, me lo sé por mi abuelito, Leandro. Nos sentamos acá en este mismo sillón y él me contaba todo, todo, todo. A ver, vamos a ver más. ¿Y este quién es, acá? Ese es mi papá, con sus papás. Me parece que tu papá era medio pícaro, ¿no? ¿Cómo sabes? Por la carita que tenía. Es igual que vos. Y vos sos bastante pícaro. ¿Yo qué voy a ser pícaro si soy un angelito? ¿Cuándo dormís sos un angelito vos, seguro? A ver, acá hay más. Bueno, ¿tenés fotos tuyas? Sí, acá estoy yo. ¡Qué lindo! Con uniforme de granadero. Fue para el último 25 de mayo. ¿Sí? La foto me la sacó mi mamá. ¿Y dónde está tu mamá ahora? Se fue. Bueno, se acabó el tiempo. Alex, dame esto. Anda a dormir. Está volando el tiempo. Bueno, ¿nos vemos mañana? Chao. Un besito. Chao. Chao, petiso. Te despido, por favor, la próxima vez enseñale cosas que sirvan. No le muestre fotos. No, pero esto sirve. Una de las tareas que tenía era que describiera una foto de la familia. Bueno, la única familia que tiene Alex soy yo. Y no necesita ver fotos. ¿Te quedó claro? Hasta mañana. Abuelo, abuelo. Acá estoy. Vení, vení. Lola, yo no voy a salir. Me voy a quedar escribiendo mejor. Bueno, nos quedamos acá. No, no, no. Vos andá que es lindo día. En serio. Pero me quiero quedar acá con vos haciéndote compañía. Bueno, yo quiero que te vayas, Lola. Divertiste un poco. No puede ser que te quedes acá porque yo no puedo hacer determinadas cosas. Quiero que las hagas igual vos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque soy ciego. Porque soy ciego por eso. ¿No te diste cuenta? Sí me di cuenta, pero nunca habíamos tenido un problema por eso, Octavia. Bueno, por ahí no habíamos tenido un problema porque yo hasta el momento no me había dado cuenta que hay... ciertas cosas que conmigo no vas a poder hacer y que estando conmigo te vas a perder y no quiero. ¿Pero qué decís? Lo que escuchás, Lola. Lo que escuchás vos. ¿Yo te puedo llevar a dar una vuelta en moto a vos? Podemos ir a ver juntos el atardecer al río, podemos... Me parece que hay que aceptarlo. Hay determinadas cosas que no puedes hacer conmigo y no te sirvo. Para determinadas cosas no te sirvo. ¿Quién te dijo que yo esté con vos porque me servís? Yo estoy con vos porque te quiero. Bueno, con eso no alcanza. A mí sí me alcanza. No, no alcanza. ¿Y si te va a alcanzar ahora y no te va a alcanzar después? Después iban a haber muchos quilombos y va a ser todo mucho peor porque ya conozco esta historia. Si tanto te molesta ser ciego, ¿por qué no seguís con el tratamiento? Lo que pasa es que sos un cagón. Vos preferís no ver, preferís quedarte acá con tu mamá sintiendo pena por vos mismo. Es mucho más fácil eso que salir a pelearla sola, ¿no? Tienes razón. Es hora de que haga algo. ¿Vas a seguir con el tratamiento? Sí. Me parece bien. Pero hasta que nos pueda ver, no quiero que sigamos juntos. ¿Así está bien? Dale, pasá, pasá. Pasá y cerra la puerta. ¿Por qué vinimos acá, Nicolás? Nada, tengo algo que hacer. Salí de ahí que te van a pensar. Shhh, silencio. Hola, ¿qué tal? Como andan todos, les habla Gabriel. Esta es una nueva emisión del Cristal. El programa de hoy lo quería empezar leyéndoles algo especial. El amor no debe pedir ni tampoco exigir. Ha de tener la fuerza de encontrar en sí mismo la certeza. En ese momento ya no se siente atraído, sino que atrae él mismo. Había amado y amándose había encontrado a sí mismo. Pero la mayoría de los hombres aman para perderse en su amor. En el fondo siempre quise que fueras vos. Tendríamos que encontrar una manera de entrar. Que sea distinta, que sorprenda, que la gente se quede... Que la conmueva. Algo que tenga golpe, ¿me entendés? Yo estuve pensando en un par de posibilidades. Hola. ¿Qué tal? Mija, ¿qué haces acá? Necesito hablar con vos. No, no, no tenemos nada de qué hablar. Ándate. Creo que tendrías que irte. Es un segundo, por favor. Es un segundo. Necesito aclarar una cosa con ella, nada más. Un segundo, en serio. Ok. Un minuto nada más, ¿eh? Un minuto, un minuto. Gracias. Un minuto. Un minuto, sí. Bien. ¿Qué querés? Perdóname, Renata. Perdóname, sé que me porto como un chiquilín. Perdóname. Te juro que voy a crecer. ¿Sí? Diez mil veces, Benja. ¿Diez mil veces qué? Diez mil veces que me decís lo mismo. Pero, ¿sabes qué? Ya me tenés harta con ese versito. Yo te ofrecí mi corazón y me lo hiciste bolsa, ¿sabes? Pero se terminó. Discúlpame, Renata. Por favor, en serio, tío. Yo sé que a veces me porto como un chiquilín. Como un inmaduro. Como un idiota. Egoísta. Como un egoísta, sí, lo sé, lo sé. Como un hipócrita. Bueno, paramos un poco. No, azura, un chiquilín. Tampoco soy tan malo. Renata. No. Bueno, si vos decís que yo soy un hipócrita, yo soy un hipócrita. Te pido disculpas, por favor. Por favor, mirá. Para demostrarte que es en serio que te estoy diciendo. Esperá. No, perdonás. Hola, Rubia. Amanda. Ay, Roberto. Vine a acompañarlo a Juan, ¿eh? Nada más. Tranquilízate, Amanda. Ya me contó todo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar, me gustaría invitar a una persona muy especial para mí a cantar. Ustedes seguramente la conocen. Amanda, por favor. ¡Bien! 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 ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil, ya sé qué pasa No será tan simple como pensaba Como abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada del amor ¡Bien! 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 Encontré en un cajón La agenda de Danila Mirá, acá están todos los teléfonos de todos los pacientes Tomá, llámalos Mirá, siguen llamando a todos los pacientes Coni, ¿estás loca? Bueno, bueno, ¿qué sabés? Tenés que probar, ¿no? No, no es una pérdida de tiempo que hagas esto. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? No, no es una pérdida de tiempo. ¿Qué vas a hacer? Me voy a llamar yo. No, no, estás loca, nena. Si alguien va a llamar, voy a llamar yo. Bueno, entonces llamá, llamá ya, dale. Hola. ¿Qué querés? Este, mirá, quería hablar con vos. Bueno, dale, ¿qué querés? Este, no, es acerca de un comentario que me hizo Ricky, en el cual te incluye a vos. ¿Qué te dijo? Este, me dijo que, bueno, que vos y él eran pareja. ¿Y vos le creíste? No. Lo que pasa es que yo quería que vos me afirmaras esto, porque él me insistió tanto, que yo dije, bueno, lo vamos a preguntar. Imaginate que si yo pensara eso, vos jamás te hubieses acostado conmigo. Perdón, eh... No sé si te sé. Pará, pero no hay que... A otra. Bueno, dale, este, este que no llamaste acá. Dos. ¿Hola? ¿Daniela? ¿Qué? Daniela, ¿qué haces ahí? Soy Tomás. Yo sabía. ¿Cómo entraste? Bueno, hay unas cosas rectangulares, grandes algunas, que se llaman puertas y en general sirven para eso. Pedro, estoy muy cansada, de verdad. Tuve un ensayo tremendo, estoy agotada y la verdad es que preferiría dormir. Si no te jode. No, pero bueno... Espero que me entiendas, ¿sí? Sí, sí, cómo no. ¿Dejás que te haga algunos masajes? No, no, Pedro, no. ¿Podés dormir un poco más tranquila? No, 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 no. Más relajada. No, 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 te agradezco, te agradezco, de verdad. No, Pedro. Dame un segundo, dame un segundo y vas a ver por qué mis dedos son los más cotizados de todo Costa Esperanza. Dame un segundo y vas a ver por qué mis dedos son los más cotizados de todo Costa Esperanza. Dame un segundo y vas a ver por qué mis dedos son los más cotizados. Dame un segundo y vas a ver por qué mis dedos son los más cotizados. ¡Abuelo! 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 ¡Abuelo!